Primer round Se desapó la careta del peleador de esquina roja Se desapó la careta del peleador de esquina roja Se desapó la pelea de la pelea Se desapó la mejor combinación Se desapó la fuerza Se desapó la pelea de la pelea Y Omar, no hay como entrarle a Julián, ahí le mete buenos golpes, pero Julián ataca debajo y golpea arriba también. 10 segundos este primer round. Termina el primer round. Inicia el segundo round. Con pasión, con fuerza. Y avance con recto, Omar. Con fuerza. Eso, Omar, tira recto. Esa es la recta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No se te salga Fíjate y sigue Omar, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Eso, Omar, fíjate, fíjate. Eso, Omar, eso, Omar. Eso, eso, eso. Meta fuerza, meta fuerza. Gíralo, gíralo. Gíralo, se te salga. ¿Cómo puede salir ahí Julián? Omar lo está funcionando bien. ¿Lo meta a la esquina? ¡Fíjate! ¡Vamos! ¡Vamos! El referee tuvo que intervenir para poder sacarle de la esquina de Julián Angulo. Ahora sí que no pudo salir. Julián Angulo metiendo un óper de recto largo. Se vuelve a repetir un óper ahí en corto. ¡Venta al centro! ¡Venta al centro! El referee de este encuentro es Victor Manuel Taylor. Suscribanse a mi canal de datos boxeos. Denle me gusta. Para seguir subiendo más videos así. ¡Venta al centro! ¡Venta al centro! Bien conectado ahí el conteo por parte del referee. ¡Venta al centro! ¡Venta al centro! ¡Venta al centro! ¡Venta al centro! ¡Girale! ¡Girale! ¡Ven directo! ¡Ven loca! ¡Bright a por el humar! ¡Vaya para el! ¡Vamos! ¡Va a ver que sea ese! ¡Lo entiendo! ¡Me ponlo recto! ¡De los P Intro! ¡Vamos! 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 Arque prima! ¡Vamos! ¡Vamos! reaccionó ahí por ángulo va por él también ah y se acaba esta pelea gana julian ángulo el de la esquina ah 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 ah